Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Como vieron en el título, hoy tenemos otro caso de desaparición y este es en extremo raro. Simplemente raro. No tiene explicación hasta el día de hoy, sinceramente. Lo más importante acá son las teorías y qué pueden opinar ustedes de ellas. Acá al costado tienen mis redes sociales para que puedan verlas y abajo tienen el link a Patreon con toda la información que necesitan saber. Así que sin más, empecemos. Hoy hablaremos de Lars Mittang. Nacido el 19 de febrero de 1986, era un hombre alemán de 28 años al momento de los hechos. Sinceramente de su pasado realmente no sé mucho más. No es que haya mucha información sobre él en internet y la mayoría de las fuentes hablan solamente del caso y de las teorías que hay. Así que pasemos a los hechos. Lars había planeado con un grupo de amigos irse de vacaciones a Bulgaria. Eran 5 ex compañeros de escuela, todos en sus 20 años, más o menos casi 30. E iban específicamente al resort Golden Sands. Es decir que se iban a un hotel muy lujoso con playa y una reserva natural al lado. Y su tiempo allí sería desde el 30 de junio hasta el 7 de julio. Según uno de sus amigos, después del incidente, dice Nos relajamos en la playa, nadamos en la piscina, jugamos al fútbol, fuimos a los clubes, estaba relajado, estaba de buen humor, refiriéndose a Lars. La mayor parte de sus vacaciones había ido bien. Es recién el último día cuando todo cambia. Lars, el 6 de julio, un día antes de irse, había ido con sus amigos a un bar. Y es en este lugar donde se pelea con un grupo de hombres por opiniones sobre fútbol. Es decir, eran fans de un equipo contrario al suyo y terminaron en una gran pelea. Tan mal salió esto que Mittank terminó con un tímpano roto. Obviamente, como tenía que viajar al día siguiente en avión, la opinión de un doctor era vital. Así que tuvo que ir justamente a hacerse una revisión médica donde le prescribieron un antibiótico llamado Seforoxima. Entonces, a un día de irse, Lars le comenta a los amigos que un cambio en la presión de la cabina podría empeorarlo. Por lo que tendría que quedarse quieto un poco. Órdenes del médico. Esto quería decir que estaría un día más en este lugar antes de poder irse. Así que le dijo a los amigos que fueran sin él, que se tomaran el vuelo inicial. Que el día siguiente, él regresaría ya estando un poco mejor de la oreja. Tengan en cuenta que una de las prescripciones de este medicamento es no tomarlo con alcohol. Lo que pasa esa misma noche que le dice Lars a los amigos que se fueran sin él, es que decían irse todos de fiesta una última vez. Y es en el transcurso de la noche que decían irse todos a McDonald's a comprar un poco de comida. Ahora, según las fuentes, no es muy específico en qué momento sucede esto, pero es yendo al McDonald's, supuestamente que Lars desaparece. Es entonces, en la mañana del 7 de julio, ya cuando los amigos están yendo, que Lars vuelve a aparecer en el hotel. Una vez allí, le dice a sus compañeros que de noche se cruzó con este grupo que lo había golpeado antes y le habían dejado perforado el tímpano. Y les comenta que estas personas contrataron a un grupo de rusos para golpearlo. Ahora, los amigos realmente no le creyeron demasiado, pero sí estaban muy preocupados a este punto. Uno de sus amigos se había roto el tímpano, de noche se había escapado y de repente se había cruzado con una especie de mafia rusa. Un grupo de rusos que habían decidido golpearlo. Intranquilos, entonces, le dijeron a Lars que se quedarían esperando por él y que volverían todos juntos. A lo que, justamente, Mittank respondió que no era necesario, que se podía cuidar solo y que se podían ir sin él, que iba a volver al día siguiente. El tema es que ya no podía quedarse en la habitación de hotel en la cual había vacacionado. Ya que era temporada alta y no había más cupos, de modo que tuvo que buscar una nueva habitación de hotel. Pasó un tiempo y logró encontrar un espacio en este hotel llamado Hotel Color. La zona no era muy linda, el hotel era barato, pero bueno, servía para la noche. Lo más preocupante empieza justamente en este hotel. Desde acá llama a su madre y la preocupa en extremo, diciéndole un montón de cosas que no tenían sentido. Primero empezó comentándole que no se sentía seguro, que cancelara todas sus tarjetas de crédito, que parara todas sus cuentas. Y que había un grupo de hombres persiguiéndolo por el medicamento que le había dado el doctor. Incluso terminó mandándole un mensaje a la madre preguntando qué es Seforoxima 500. Como pueden ver, hasta este punto, o estaba muy confundido o había enojado a un montón de personas. A partir de estas conversaciones, le compra un vuelo de vuelta a su hijo para la mañana siguiente, lo más temprano que se pueda. Y aún así, a pesar de todas las llamadas preocupantes, el 8 de julio parecía un día normal, parecía un día bueno. Lars había hecho las valijas y ya estaba en el aeropuerto. A partir de este punto tenemos firmaciones de lo que pasó ese día, tenemos todo el recorrido que hizo Lars. Como pueden ver, llega con su equipaje, unos shorts negros y una remera amarilla, y se dirige a buscar el área médica del aeropuerto. Le pregunta a una mujer, como pueden ver, algo que suponemos que es justamente donde queda este lugar. Una interacción bastante normal y se dirige ahí a ver al doctor. De hecho, tenemos las declaraciones de este doctor, algunas de las cosas que vio él, el comportamiento de este hombre y lo que pasó después. Según Kostov, este médico que lo atendió, Lars estaba un poco asustado y errático. Le examinó la oreja, todo parecía bien, en realidad se podía subir al avión sin problemas, pero ahí es cuando lo atacó la paranoia. No confiaba por alguna razón en la medicación que le habían dado para el oído. Y mientras estaba ahí, medio asustado, paranoico, en la revisión médica, entra un hombre a la sala que era parte de los que estaban construyendo en el aeropuerto. Tenía ropa de constructor, realmente no había nada raro en este hombre, pero a Lars esto lo puso en un estado paranoico tremendo. Le dijo al doctor, no quiero morir aquí, tengo que salir de aquí. Se levantó del asiento y se fue corriendo. Lo pueden ver acá, corriendo a través del aeropuerto, a través del estacionamiento, saltar a una reja e irse. Igualmente, como pueden observar, primero sale corriendo de la sala médica y luego, cuando llega al estacionamiento, se va un poco más tranquilo. A partir de este momento, no se lo ve más. Entonces, pasemos a las teorías. La primera de todas tiene que ver con drogas, y esto fue lo primero que la gente se imaginó por alguna razón. La idea detrás de esta teoría es que aquellas personas que lo atacaron en el bar eran en realidad traficantes de droga. Y a partir de este momento, lo intentaron extorsionar o lo obligaron de alguna manera para que fuera una mula de droga, una mula de carga. Y esto explicaría por qué lo golpearon por segunda vez. Que se fue un rato y después volvió diciendo que lo habían golpeado un grupo de rusos. Tal vez eran gente contratada por los traficantes para encontrarlo. También todo esto podría ser la razón por la que se fue del McDonald's y desapareció por varias horas. Tal vez, justamente, se iba a encontrar con ellos. Tal vez iba a pedirles que lo dejaran ir. O tal vez iba a trabajar para ellos. El problema con esto es que cuando se fue corriendo del aeropuerto, dejó sus valijas atrás. Lo que dio tiempo a la policía a reconocer lo que había dentro. Y realmente no encontraron nada. Solo pertenencias normales. No había drogas, bolsitas, ni nada por el estilo. Obviamente, pudo haberlas tenido encima de su cuerpo. Pero también se fue corriendo muy ligeramente. Aunque lo que tendría sentido es lo que viene con la segunda teoría atada a esta. Que es que tal vez las tenía dentro suyo. Tal vez las había consumido en bolsitas. Lo cual pudo llevarlo a una sobredosis. Tal vez esto, justamente, le causó la paranoia. Que terminó llevándoselo fuera del aeropuerto y probablemente matándolo. La otra teoría tiene que ver con el antibiótico. Como dije, normalmente, este antibiótico no tiene nada raro. Pero mezclándolo con alcohol puede causar ansiedad, palpitaciones, náuseas, mareos y vómitos. El tema es que puede causar ansiedad. Pero no es lo mismo que paranoia. Que es lo que tenía él en ese momento. Como pequeño dato, también Lars no había presentado nunca enfermedades mentales. Ni tampoco su familia. La última teoría dice que todo era mentira. Que él había planeado todo esto para poder irse a vivir una vida diferente en paz. El tema es que no tiene mucho sentido por la manera en la que se escapó. Es decir, no es que no le dijo nada a nadie y de repente desapareció. Sino que hizo todo un escándalo. Salió corriendo del aeropuerto y llamó a su madre antes de irse. Todo preocupado, preocupándola más a ella. No tiene sentido porque esto haría que probablemente lo buscaran más. En cambio, si se iba solo, la policía iba a tardar 48 horas en buscarlo. Iban a decir que se había ido porque quería y no se iba a hacer una exageración del tema. En cambio, simular que tenés un ataque paranoico no te asegura que te vayas a escapar con éxito. Aunque también hay que considerar que le mintió a sus amigos. Es decir, le habían preguntado si se podía subir al avión. Y él les dijo que el doctor le había recomendado que no lo hiciera cuando eso no es verdad. Ningún doctor le diría que no se podía subir al avión porque no había problema con su tímpano. Solo le iba a doler un poco. También se dice que entonces la pelea fue más que nada un teatro. Es decir, estaba todo planeado para que se lastimara y así ir al doctor y decir que no podía viajar con sus amigos. Sin embargo, ahí se terminan las teorías. No hay nada más en lo que nos podamos sostener para crear nuevas hipótesis. Realmente ahí se queda la historia. Desde entonces, sin embargo, hubo gente que reportó haberlo visto. Pero nada realmente válido. Lo más cerca que estuvieron de encontrar a Lars fue en diciembre del 2016. La policía en Porto Velo, Brasil, encontró a un hombre caminando por la carretera descalzo. Estaba desorientado y confundido. Su ropa arrugada no tenía identificación ni pasado. Esto que están viendo ahora es una foto de él recostado en la cama de un hospital. Que circuló por las redes y se lo reconoció por varias personas como justamente Lars Mittank. La misma altura, la misma forma corporal y el mismo color de pelo. Lamentablemente no era él. El hombre en la cama del hospital era Anton Pilipa. Un trabajador humanitario canadiense que desapareció hacía 5 años. Luego de esto se reunió con su familia, siguió su vida normal, pero no era Lars. Así que bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Ahí se terminó la historia. Acá al costado tienen mis Patreons. Y abajo tienen el link a esta página. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo click en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.